Vamos a hablar del comunicado del Valencia, de lo bajo que puede llegar un club y una afición con tal de dejarse llevar por su claro y ridículo antimadridismo. Vamos a hablar de ello, ya sabéis. Bienvenido a tu canal, bienvenido a mi libreta. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar, bueno, prácticamente de dos cosas, antimadridismo y racismo. Y bueno, generalmente en la última temporada esto unido al Real Madrid. Es un pack que va unido porque es la forma que han tenido de hacer daño a Vinicius en muchos terrenos de juegos con insultos racistas a Vinicius porque, según ellos, como provocaba, pues se le puede insultar de forma vejatoria, se le puede insultar con insultos racistas, ya no nos conformamos con el hijo de o con otros insultos del estilo, sino que vamos a ir más allá. Y como Vinicius provoca bailando cuando celebra un gol, pues vamos a insultarle con insultos racistas. Bueno, el caso, para recopilar un poquito, es que el día que el Real Madrid jugaba en Mestalla la temporada pasada, no me acuerdo exactamente la fecha, fue finales de temporada del año pasado, pues hubo el altercado en que Vinicius, harto ya de que esto se le repitiera en los diferentes campos que iba, pues vio claramente que un aficionado le insultó de forma racista, le llamó mono, y avisó al árbitro de que ese señor me está insultando, me está llamando racista, y quiso parar el partido. Se avisó por megafonía de que si esto continuaba, como dice el protocolo, se pararía el partido, el árbitro habló con Vinicius y le dijo, a ver, esto es una vergüenza, pero es el protocolo que hay y tenemos que seguir, se siguió el partido, es más, se acabó expulsando a Vinicius, y cosa que se celebró en todo el campo, y bueno, hubo insultos racistas, por mucho que se empeñe la afición valencianista, entiendo y lógicamente sé que es así, que no toda la afición es racista, pero lo del caso del año pasado del Real Madrid en Valencia de Vinicius con la afición del Valencia no fueron casos aislados, fue un caso bastante notorio, se vio antes del partido, y durante el partido, tú, si te insultan de forma racista en un campo, ¿de cuánto tienen esta ya? 50, 60.000 espectadores, si te insultan 100 personas, no lo oyes, pero si te insultan, te tienen que insultar un número importante de gente con insultos racistas para que tú, en el terreno de juego, con lo concentrado que estás en el partido, oigas estos cánticos racistas. Por lo tanto, me da lo mismo que sean 5.000, que sean 10.000, que sean 20.000, que sean los que sean, es algo que influye en toda la afición valencianista, porque el que no insultó, aplaudió cuando lo expulsaron, y en ningún momento oyó un silbido o un basta ya en contra de los insultos racistas. Por lo tanto, o eres el culpable de los insultos, o eres cómplice por no denunciarlo, o no intentar pararlo en aquel momento. Por lo tanto, cuando Vinicius, según se ha filtrado en la agencia F, confiesa en el juicio que ha habido estos días contra ese caso de racismo que tuvo el jugador brasileño, que la afición del Valencia le insultó en ese partido, pues, lógicamente, entiendo que sea así, y entiendo que Vinicius se ratifique en esta declaración. El Valencia ha hecho un comunicado al respecto, en el que, basándose en esas supuestas declaraciones que ha hecho Vinicius en la audiencia, ante el juez, y sobre esa supuesta filtración que ha habido por parte de la agencia F, creo que ha sido el medio, pues, el Valencia ha salgado un comunicado. Os enseño el comunicado, para que lo podáis ver. Comunicado, ya veis, es la página oficial del Valencia, y el comunicado dice así. Ante las informaciones publicadas en torno a la presunta declaración, presunta, es que es tela, en un comunicado oficial, ¿cómo puedo poner? Presunta declaración prestada. Bueno, continuamos. En los juzgados por el futbolista Vinicius Junior, afirmando que todo el estadio de Mestalla le profirió insultos racistas en el partido entre el Valencia y el Real Madrid Club de Fútbol de la pasada temporada, el club desea manifestar una sorpresa, rechazo e indignación. Tal y como reconoció públicamente el propio entrenador Carlo Ancelotti, en ningún caso se puede generalizar el comportamiento de todo el estadio de Mestalla. Bueno, solo faltaría. Si serían 60.000 espectadores teniendo insultos racistas, es que ya no hay que cerrar el estadio, es que hay que cerrar el club. Solo faltaría. El club es plenamente consciente de la gravedad de este asunto. El racismo no tiene cabida ni en el fútbol ni en la sociedad, pero, como siempre, una vez que hay un pero en una declaración, todo lo anterior pierde valor, así que veremos qué dice ahora. Pero no se puede combatirse con falacias ni mentiras infundadas. Este tema requiere la implicación de todo el mundo y el Valencia entiende que se ha de ser escrupulosamente preciso y responsable en este tipo de manifestaciones. Claro, no se puede generalizar, pero imputado solo había tres personas en el juicio por insultos racistas el día del partido. Tres personas, ¿eh? ¿Vosotros creéis que si Vinicius escucha a tres personas llamándole mono en el terreno del juego lo va a escuchar? Como os decía antes, no. Por lo tanto, ha sido de más gente. Termina que esto ya es de traca el final del comunicado. No se puede catalogar a la afición de valencianista de racista y el Valencia le exige a Vinicius Jr. que rectifique de manera pública su presunta declaración de esta mañana. Que rectifique de manera pública su presunta declaración de esta mañana. Es que este la es. Que diga que rectifique su presunta. O sea, hacer un comunicado sobre una presunta declaración, que yo creo que habrá sido así la declaración, tiene pinta. Lógicamente vas al juzgado y vas a decir yo soy Vinicius y haría lo mismo. Sí, que me pregunta el abogado defensor. ¿Pero eran los 60.000? Pues hombre, los 60.000 no hay. ¿Pero hace falta que sean los 60.000 para que digas que el estadio de Valencia ha tenido insultos racistas contra ti? No. Como os decía antes, o la afición del Valencia ese día, A, o insultó o B, se cayó y no criticó ese insulto, o no silbó ese insulto, no abuchó ese insulto, no apoyó a Vinicius en contra de esos insultos racistas, por lo tanto, es cómplice. Así que, para mí, apoyo totalmente a Vinicius en este caso, y lo que me hace gracia es que los diferentes medios de comunicación en esta noticia o en este comunicado se han hecho eco, todos los medios, ya veis, ahí os dejo una retaila de diferentes medios de comunicación, ya no solo de prensa, sino también de radio, han sacado en sus páginas esta noticia, pero eso sí, los insultos que recibió Noa, la niña del Real Madrid que fue al Wanda Metropolitano, apenas se ha hablado de este caso, insultos racistas contra una niña de 8 años por el hecho de llevar la camiseta al Real Madrid, no solo insultos, sino amenazas en contra de su integridad y la de su familia. Pero, como no es Vinicius y como no es el Madrid, o va en contra del Real Madrid o una aficionada del Real Madrid, da lo mismo que tenga 8 años, da lo mismo que le hayan insultado de forma racista, da lo mismo que a esta niña le hayan creado un trauma y ya, seguro que no se atreve a ir a otro terreno de juego que no sea el Bernabéu, menos mal que Madrid consiguió un poquito sacarle la sonrisa a la niña en el partido contra las palmas y la invitó al terreno de juego, porque en ningún momento he visto al Atlético Madrid, por ejemplo, otro club antimadridista y otro club que ha escondido insultos racistas de su afición, pues en ningún momento he visto al Atlético Madrid invitarle a la niña al Calderón y ver que hay un ambiente limpio, porque no lo hay. Así que, no sé, igual son cosas mías, igual es que yo saco las cosas de quicio, pero a mí este asunto me toca mucho las narices, me toca mucho las narices, que se haga mucho eco de los gestos, movimientos y que hace Vinicius para justificar los insultos racistas contra él y me toca mucho las narices, que en el caso de la niña de Noa no se haya hecho más eco por parte de, ya no sólo de la prensa, sino del gobierno, que en el caso de Jenny Hermoso movió lo que tenía que mover, lógicamente, y apruebo todo eso para que se hiciera justicia, en el caso de Noa, la niña del Real Madrid, pues ¿cómo es el Real Madrid? Pues todo vale contra el Real Madrid, así que no sé, lo que os digo, igual es cosa mía, me gustaría saber vuestra opinión, os leo en comentarios y nada más, esperemos que este tipo de vídeos denunciando estas cosas se acaben pronto y ya no tenga que hacer porque es bastante vergonzoso, pero bueno, vivimos en el país en el que vivimos y esto ha pasado, pasa y seguirá pasando. Nada más, esto es todo, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós. ¡Gracias!